¡Suscríbete al canal! ¡Besos! ¡Suscríbete al canal! Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va a regresar a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va a regresar a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Sé que voy a volver a verte En mis brazos tenerte mujer Vamos a ser un trato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Yo no me estreso ni me arrebato Y lo hacemos otro rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos tal para cual Así lo que hizo el destino, mami Mami Salud Eso, eso, eso Niñas Cheers Oye, Juan Dímelo Buena noche Muy buena noche, la verdad Sí, señor Digamos de salir los cuatro Yo creo que sería una gran idea La verdad es una buena idea Que suceda Que suceda Felices los cuatro Felices los cuatro Así es Así es